Conoce lo que no te cuentan de la industria de lujo. Es bien conocido que la industria de la moda de lujo genera miles de millones en todo el mundo, y que solo muestra signos de que continuará creciendo. Sin embargo, nunca se demostró tanto esta realidad hasta que el magnate de la moda de lujo, Bernard Noh, logró meterse en el top 3 de las personas más ricas del mundo, top que durante mucho tiempo fue ocupado por estadounidenses dueños de empresas tecnológicas o financieras. Con su imperio de las modas, LVMH, Moet, Hennessy, Louis Vuitton, que tiene marcas prestigiosas como Louis Vuitton, Sephora, Tiffany & Co. y muchas pero muchas más, Bernard alcanzó el puesto número 3 entre los más ricos sobre la Tierra. Actualmente su fortuna ronda, y escucha bien, los 193 mil millones de dólares, de acuerdo con el portal Billionaris Real Time de Forbes. Pero Bernard es solo el rey de una industria demasiado grande que no ha parado de crecer en la última década. Las ventas globales han aumentado tanto que alcanzaron los 316 mil millones de dólares en el año 2019. Y si bien se redujeron un poco durante el 2020 por el problema de la crisis sanitaria, en el 2021 superaron fácilmente los 316 mil millones de dólares desde el 2019, alcanzando más de 400 mil millones de dólares en ventas para dicho año. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo puede crecer tanto una industria a la que se supone que solo puede llegar una pequeña parte de la población? Lo logran con una impresionante serie de estrategias, que no siempre son bien vistas, y muchas veces son criticadas, desde extravagantes requisitos como consumos mínimos de 10 mil dólares a la quema, si oíste bien, de cientos de millones de dólares en mercancía no vendida. Entremos en esos pormenores que nadie te cuenta sobre la retorcida industria de lujo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La industria de la moda de lujo ha generado miles de millones de dólares en ganancias para las principales compañías y sus accionistas durante décadas. Lo más sorprendente es la manera tan sencilla en la que estas compañías resultan ser tan rentables y beneficiosas. Se podría resumir en que venden más una imagen de exclusividad y estatus que un producto que realmente vale lo que dice la etiqueta. Sí, se trata de esnovismo, con numerosas artimañas publicitarias. Hacen parecer que sus glamurosos productos, creados por diseñadores reconocidos, están hechos con materiales de la más alta calidad, cuando, aunque es medianamente cierto, la diferencia en calidad no es tanta con otros productos similares, mientras que el precio generalmente puede ser 10, 20, 30, 100 o muchas veces mayor. Y lo más curioso es que fabricar estas prendas o accesorios no es una ciencia que requiere de mentes brillantes y de tecnologías innovadoras. Podrían elaborarse en casi cualquier taller que esté bien equipado con instrumentos y materias primas de calidad aceptable. Pensemoslo un poco, ¿cuál es la diferencia tan grande que hay entre un bolso de la marca Zara de 26 dólares con un Gucci de más de 3,800 dólares? Quizá el diseño es más elegante y se ve un poco más trabajado con un mejor material, pero eso es suficiente para que valga casi 150 veces más. Es decir, tienen exactamente la misma funcionalidad, son solo bolsos. Aunque la lógica diga que no lo vale ni remotamente, la industria de la moda de lujo es la que hace que sea posible. Estas grandes y reconocidas marcas son máquinas de marketing altamente sofisticadas que utilizan e inventan novedosos trucos psicológicos para hacerle creer a la gente que sus productos sí valen cientos o miles de dólares para que gasten tres meses de salario en un vestido o en una chaqueta. Y como sabemos, los trucos funcionan de maravilla, cada vez teniendo más éxito en todo el mundo. Volviendo al ejemplo de los bolsos y para ver mejor cómo esta industria gana demasiado dinero sin hacer mucho, comparemos con la de los autos. Un Porsche Cayman no solo es más lujoso por dentro y por fuera que un Toyota Camry, también tiene un rendimiento y una potencia muchísima más alta gracias a partes y piezas mucho más sofisticadas. Sin embargo, y aunque no parezca justo, el Porsche cuesta difícilmente un poco menos del doble que el Camry. Bernard no, el tercer hombre más rico sobre la tierra y su imperio. Antes de conocer los secretos de esta industria, hablemos de su máximo exponente y cuyo imperio es una maquinaria bien aceitada para vender moda de lujo. Bernard ha multiplicado el valor de LVMH al menos unas 15 veces desde que compró la mayor parte de sus acciones a finales de los años 80. Esta compañía reúne a más de 70 marcas de consumo de lujo que van desde botellas de champán a relojes de alta gama y entre las que se pueden mencionar a Bulgari, Taquior y a Christian Dior. El crecimiento de la fortuna de Bernard explotó en el último año, estando en aproximadamente 86.000 millones de dólares para marzo del año 2020, hasta los más de 190.000 millones de dólares que acumula actualmente. Sí, logró un aumento de más de 100.000 millones de dólares en poco más de año y medio. Según Forbes, la empresa que dirige Bernard solo rompió récord de ventas en el año 2021, con ingresos totales de 13.959 millones de euros en el primer trimestre, vio un crecimiento del 32% con respecto al año 2020. Su segmento de productos de moda como textil y marroquinería generó 6.378 millones de euros, un 45% más que en el año 2020. La joyería, que incluye relojes, aumentó 138%, dándole a LBMH otros 2.000 millones de euros. Los perfumes y productos cosméticos sumaron otros 1.550 millones de euros. Por último, la división de bebidas alcohólicas incrementó sus ventas en un 28%, lo que es igual a 1.520 millones de euros. LBMH es la principal muestra de que la industria del lujo está en auge y de que Bernard debe estar haciendo cosas muy bien. De hecho, se pronostica un crecimiento del 30% en esta industria para el año 2025. Las marcas de lujo destruyen billones en mercancía todos los años. Es impresionante e incluso indignante saber que en el mercado de consumo y de la moda, las grandes marcas destruyen cientos y hasta miles de millones de dólares en mercancía no vendida todos los años. Esto de acuerdo con Vox y el Wall Street Journal. H&M quemó más de 60 toneladas de ropa nueva entre el año 2013 y el 2018. Y cuando hablamos de quemar, no nos referimos a que la liquiden a una fracción de su precio. Hablamos de que la incineran, ni siquiera la donan. Richmond, propietario de la joyería y marcas de relojes como Peaget, Cartier, Baum y Mercier, confesó que destruyeron alrededor de 563 millones de dólares en relojes entre el año 2016 y 2018. Pero no son los únicos. La omnipresente Amazon también manda a sus empleados a destruir millones de dólares en mercancía no vendida o de vuelta y no necesariamente de moda o lujo. Un ex empleado de un almacén en Escocia reveló que los mandaron a destruir 130.000 artículos durante una sola semana en el año 2021. Con Walmart ocurre lo mismo. Son toneladas de productos los que anualmente son quemados. Nike, H&M, Adidas, Burberry, Urban Outfitters, Victoria's Secret, Michael Kors y muchos más también incurren en esto. Podríamos pasar varios minutos nombrando las compañías que llevan a cabo esta indignante práctica, una que muchos desaprueban y que recientemente empezó a ser mal vista por los gobiernos de los países de primer mundo. Generalmente se cataloga a la industria de la moda como los peores contaminantes del planeta, al menos si lo vemos desde el punto de vista costo-beneficio. Le cuesta demasiado al ambiente sin darnos un beneficio real, más allá de lo superficial. Pero quemar y destruir mercancía en buen estado que podría ser perfectamente utilizable, únicamente para mantener el prestigio de una marca, es probablemente el secreto más sucio y vergonzoso que tiene esta industria. Las compañías de moda de lujo se defienden alegando que hoy en día cada vez más hay nuevas cosas, que el internet y la moda rápida han logrado que los ciclos se acorten. Actualmente hay una gran presión en el modelo de negocio para no pasar de moda y con suerte crearla, por ello tienen que reponer nuevas mercancías en periodos más cortos. Estadísticas aseguran que hace un par de años un estadounidense promedio tenía alrededor de 20 prendas nuevas cada año, ahora el promedio subió a 68 prendas. Todas estas marcas de lujo estarían encantadas de ser las proveedoras que cubran la mayor parte de este aumento en la demanda de prendas y accesorios. Para hacerlo, tienen que ser tendencias de nuevas modas, o al menos estar al día. Esto les genera la necesidad de estar sacando nuevos productos al mercado constantemente, y entonces llega el momento en que hay que decidir qué hacer con la colección anterior. ¿Por qué la queman? Porque venderla en remate o regalarla le quitaría la exclusividad y también provocaría que pierda valor para quienes pagaron altas sumas por ellas. Sin olvidar que esto reduciría enormemente el límite de precio que podrían ponerle a los nuevos productos, debido a que las personas simplemente preferirían esperar a que acabe la temporada y así comprar mucho más barato para ahorrarse cientos o miles de dólares. Por otra parte, las compañías como Gucci y Chanel, cuando queman un vestido de 1.200 dólares, no están quemando realmente 1.200. Recuérdalo, el precio de venta al público de un producto de lujo no está relacionado con su valor real. Quienes pagan estas altas sumas de dinero están pagando las glamurosas campañas publicitarias y todo el marketing de la marca. Si Gucci quema una cartera que intentó vender por 2.000 dólares, no pierde esa cantidad. Quizás le habrán invertido unos 100 para hacerla. Es lo que realmente perderían. Además, esos pequeños montos se recuperan con las ganancias exorbitantes que les dan otros productos. En pocas palabras, no pierden dinero. Lo perderían más bien si donan la mercancía o rebajaran los precios. También hay un incentivo económico que motiva a las marcas que exportan hacia Estados Unidos para que destruyan su mercancía no vendida. Y es que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del país norteamericano establece. Si la mercancía importada no se usa y se exporta o se destruye bajo la supervisión de la aduana, el 99% de los aranceles, impuestos o tasas pagadas sobre la mercancía a causa de la importación puedan recuperarse como devolución. Salir de mercancía no vendida y recuperar dinero en el proceso no es algo que puedan rechazar. ¿Cómo ocurre la destrucción de mercancía y cómo afecta al medio ambiente? Los métodos de destrucción más comunes son la trituración y la quema. La tercera opción es simplemente verterlo en algún basurero masivo. La mayoría de las compañías prefiere incinerarla. De esta forma, la transforman en energía que utilizarán para la creación de nueva mercancía. Sin embargo, la energía que se usó para crear la mercancía que se destruirá fue al menos 10 o hasta 100 veces mayor a la que se obtendrá con el incinerado. La quema y destrucción ocurre en todas partes del mundo, desde Estados Unidos a Suecia, aunque la India es uno de los países en donde más se lleva a cabo. De hecho, hay una ciudad en la India llamada Panipat que se ha especializado en triturar y quemar mercancía que llega de todas partes. La ciudad llamó tanto la atención que se realizó un cortometraje en el que se documentó a mujeres haciendo la destrucción de ropa nueva de marca y en perfecto estado. También se grabó a las mujeres especulando sobre que seguramente el agua era tan cara en Occidente que preferían botar la ropa nueva a lavarla, algo un poco duro de escuchar cuando se sabe que la realidad es otra. Impacto al ambiente La emisión de carbono es lo más dañino cuando se quema tanta mercancía anualmente. Solo el poliéster, que proviene del petróleo, representa el 60% del mercado total de la fibra utilizada para la mayoría de las prendas. Es decir, que cuando queman este material, es como si quemaran petróleo, lo que significa una enorme contribución de CO2 a una atmósfera que deberíamos intentar limpiar y no continuar contaminando. Sin olvidarnos que hay toneladas de productos químicos utilizados para teñir la ropa y miles de acabados incrustados, todo esto se quema y se filtra en el aire. Si se pensara con un poco de conciencia, es fácil darse cuenta de que todo esto está mal y es insostenible a largo plazo. Hace unos años, Burberry estuvo en el ojo del huracán por la quema indiscriminada de mercancía, el escándalo Burberry y las medidas tomadas. Esta reconocida marca de lujo británica generó 3.600 millones de dólares en ingresos durante el año 2018, año en el que también destruyó 38 millones de dólares de su propia mercancía al incinerarla. Una práctica que venía haciendo desde hacía un buen tiempo, pero que llamó mucho la atención cuando en el año 2019 lo revelaron con su informe anual. Las duras críticas no tardaron en llegar desde todas partes del mundo, en especial desde Gran Bretaña, Burberry es la marca de lujo local más grande por ventas. Los políticos y legisladores de Reino Unido tomaron el caso como un tema a discutir y pidieron leyes para que se cesen estas actividades. Los activistas ambientales fueron los primeros en pronunciarse en contra y criticaron a la marca, prometiendo un boicot a sus ventas. Kirsten Brody es quien encabeza la campaña Detox My Fashion en la organización benéfica ambientalista Greenpeace y dijo, Burberry no muestra respeto por sus propios productos, el trabajo duro y los recursos naturales que se utilizan para fabricarlos. La presión fue tanta que a los pocos días la compañía se pronunció en una cuenta Twitter prometiendo que dejaría de destruir la mercancía que no se vendiera y para compensar el malestar, también aseguró que ya no vendería productos que utilizaran pieles de animales reales. A partir del año 2019, Burberry ha estado redoblando esfuerzos para reutilizar, reparar, donar o reciclar la mercancía no vendida. Se ha asociado con fundaciones para evitar el desperdicio de prendas y con la empresa de lujo sostenible Elvis & Chris para darle uso a 120 toneladas de recortes de cuero que le quedaron a Burberry y convertirlas en nuevos productos. También establecieron un grupo de investigación en el Royal College of Art para el lanzamiento de materiales sostenibles. Otras compañías, como Curring S.A., empresa matriz de Gucci, prometieron tratar de minimizar la destrucción de mercancía y maximizar la reutilización de telas y cuero. TÁCTICAS DE LAS MARCAS DE LUJO POR EL LADO DE LAS VENTAS Compañías como Hermes saben cómo llegar a su público objetivo. Su mismo CEO dice que su negocio se basa en crear deseo. Sus bolsos Birkin son la posesión más preciada de la marca y para que los clientes puedan adquirirlos deben ganarse el derecho. Por ejemplo, Hermes requiere que compres un mínimo de 10.000 dólares en mercancía en una de sus tiendas para que te puedan vender la ropa de lujo. Y no es todo, solo tener dinero no te hará merecedor de poseer un Birkin. Dependiendo de la exclusividad del modelo que quieras, habrá ciertas demandas por parte de la marca al posible comprador. Esto es algo que muchas otras marcas de lujo apliquen. POR EL LADO DE LA PRODUCCIÓN Como mencionamos, las grandes marcas de lujo no gastan cientos de dólares creando el producto que luego venderán por miles de dólares. Si bien sí utilizan materiales de muy buena calidad y realizan acabados bastante trabajados, las ganancias son desproporcionadas. Y no solo eso, muchos de los talleres donde se fabrican estas piezas no tienen las mejores condiciones y generalmente abusan de los empleados, con sueldos bajos y horas excesivas de trabajo. Un caso destacado, publicado en el New Yorker, es cómo utilizan la mano de obra barata de chinos inmigrantes de Italia. Desde mediados de los 90 y hasta la actualidad, forman parte importante de la economía en este país. Se crearon muchas firmas chinas en varias ciudades y pueblos que fueron trayendo a inmigrantes de su país para hacerlos trabajar mucho por sueldos bajos. Estas firmas se fueron expandiendo, primero fabricando ropa para marcas de nivel medio como American Eagle, Adfitters o Guess, y en los últimos años comenzaron a trabajar para marcas de alto nivel como Gucci y Prada. El truco, mano de obra barata que produce prendas con la codicia de etiqueta, Made in Italy. Estrategias de 20. Tener una historia poderosa y emotiva. Casi todas las grandes marcas de lujo buscan crear una conexión fuerte con los consumidores, y la mejor manera de hacerlo es contando una gran historia. Mostrando un legado, algo que eleve la imagen de la marca, dándole legitimidad y autenticidad. Poder de la exclusividad. El lujo en gran parte se trata de tener o acceder a algo que otros no pueden pagar. Las marcas de lujo saben cómo reforzar la exclusividad, con exhibiciones privadas, productos limitados y, claro, vendiendo a precios muy, pero muy elevados. Refuerzo de influencia. Aquí es donde el marketing es de gran importancia, a través de personalidades reconocidas, artistas, actores, modelos. Las marcas dan más credibilidad y aumentan su reputación. Actualmente están integrando a los influencers más reconocidos de las redes sociales para llegar a más posibles consumidores. ¿Cómo afecta la industria de la moda de lujo en la psicología? Otro de los efectos de la moda de lujo es cómo afecta en las finanzas de las personas, sobre todo en aquellas que realmente no pueden costear productos de miles de dólares y, sin embargo, lo hacen innumerables veces. Es algo que ocurre cada minuto en algún lugar del mundo, en zonas con notoria desigualdad de ingresos, las personas con menos poder adquisitivo viven bajo tensión social. Ya que su lugar en la jerarquía social es generalmente obvia y consecuente, algunas personas compran bienes costosos para dar la impresión de que tienen dinero de sobra, aun cuando tienen problemas para llegar a final de mes. Empleadas de un restaurante que ganan 3.000, gastan 7.000 dólares en un bolso. Pasa más seguido de lo que creemos. En definitiva, la falta de madurez y educación financiera, más las promesas que hacen las marcas de lujo de que ganarás glamour y status pagando miles de dólares en un producto que apenas vale cientos, suele ser una mala combinación para las finanzas personales. La industria de la moda de lujo es una de las que mejor sabe cómo sacar enormes ganancias, sin demasiado esfuerzo a nivel tecnológico o innovador. Se vale de trucos y estrategias poco responsables y honradas, que suelen ser criticadas por los pocos que las conocen, pero que al final del día son las que ayudan a lograr los objetivos. Con suficiente presión por parte de los gobiernos y los consumidores, es probable que en un futuro cercano las grandes marcas entiendan y se comprometan a trabajar de forma más amigable con el ambiente y sus propios empleados. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales. Si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creetransforma.com-clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Es tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan lo que no nos cuentan de la industria del lujo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.